qué tal edu jiménez con una reflexión de la vida una vez más en el campo esta tierra aquí está justamente detrás de la casa donde vivo esa tierra aquí perteneció a una persona que recuerdo que era una persona fría una persona de mucho conversar de compartir de dar amor nada de eso típico de la herencia familia y de herencia cultural porque en este país y sobre todo la cultura nuestra la mayoría de nosotros hemos heredado esa cosa de frialdad sequedad realmente raro en muchos aspectos de la vida donde no se ve realmente lo que dios enseña la biblia sino lo que me enseñaron lo que yo viví y lo que aprendí entonces esta tierra la vendió a otra persona y quise traer esto a imagen público de que nosotros seres humanos no tenemos nada esta tierra antes de él no sé a quién perteneció pero aquí trabajaron seguro por siglos otras personas primeramente fueron los indios taínos que trabajaron por aquí en esta zona no sé si específicamente estuvieron aquí pero aquí atrás hay huellas evidencia perdón de ellos de donde ellos trabajaban porque dejaron muchos caracoles dejaron ellos hacía mucho muñeco de barro cosas de barro para una para cocinar y otra era para sus dioses que yo creía mucho tenía mucha mitología creencias entonces él vivió un tiempo trabajando esta tierra no sé si le heredó de algún familiar o no sé cómo la tenía pero falleció hace unos años y hace unos días yo vine por aquí y he grabado vídeos por aquí siempre me gusta este lugar por lo fresco lo fresco que es la vista que tiene tranquilidad porque está justamente detrás de lo que es el campo de aquí donde están las personas que viven y solamente te tocaría ver más esta parte de las montañas allá el pueblo el perdón eso viene siendo ya un campo pueblo como quien dice lo más cercano de aquí de este lugar pero aquí usted no escucha ruido usted no escucha el vecino hablando no hay motores cruzando no hay vehículos lamentablemente esto está descuidado aquí no se cultiva aquí una porque ya la mayoría están viejos otros no tienen el deseo ya de trabajar la tierra aquí solamente la gente mayor ya sólo que trabajan la tierra esto no se está haciendo nada en general que la gente no tiene amor para sembrar una planta entonces esto se lo han dejado a las vacas como quien dice para que las vacas se alimenten de esto pero ya nadie trabaja la tierra pero lo que quiero decir esto tanta gente que son muertos de hambre con las cosas materiales las tierras sobre todo también que se matan por tierra se viven peleando por tierra y así como el que falleció y antes de fallecer la vendió pero no disfruto mucho quizás de eso que vendió pero yo lo que quiero dejar en la mente la gente miserable la gente que tiene tanta hambre con las cosas materiales sin saber señores cuando es el día que nos toca ya enterrarnos y viene otro lo toma que ni siquiera ha trabajado ni siquiera ha luchado ni siquiera sacrificado nada y viene y toma posesión de estas cosas y eso es como como la antorcha la toma uno en la olimpiade se la pasa a otro esto no es de nadie y esto es latimosamente triste saber que esta tierra no no tiene dueño esto como que está bonito aquí se puede siempre he dicho que aquí cae bien una casita una cabañita bonita de madera de blog lo que te quiera hacerlo y tiene fresco constantemente tiene ese fresco que viene del mar el mar el mar está justamente detrás de esas montañas y está el mar ahí están las playas entonces siempre hace fresco y tranquilo aquí se puede pasar bien una casi también ese alto en ese alto y cae bien una casita y de con su vista de balcón disfrutando pero va a ser temporalmente porque esto tampoco hace para siempre esto es todo por un momento por pasar algo pasajero y uno lo que tiene que tratar de hacer lo más que uno puede disfrutar las personas de hoy en día se están enfocando en cosas realmente que no tienen gran importancia con la mayor importancia las cosas simples de la vida cosas buenas de la vida la estamos pasando por alto y el tiempo está corriendo eso no para el tiempo es una cosa imparable que si no se trabaja el tiempo lamentable lamentablemente pasa y llega un momento que ya no estaremos en cualquier momento no podemos estar y por eso que como que uno debe cosechar y sembrar lo más que uno pueda trabajar la tierra lo más que uno pueda hacer las cosas lo más rápido posible que todo esto va a terminar todo va a terminar sea que cristo venga o que uno lamentablemente porque también hay gente que está muerto en vida está ya con problemas de salud tiene cáncer tiene problemas respiratorios le duelen las articulaciones tiene problemas de artritis tiene el problema de respiración tantas cosas tantas cosas entonces puede estar vivo pero muerto y no puede disfrutarlo tampoco porque es así la vida no está aquí por mañana se sabe entonces hoy todo es por un breve tiempo no sé como que muchas personas perdemos tiempo a veces en rincón en orgullo en enemistades en cosas banales también uno está metido en cosas que son estúpidas cosas que no te dan ningún beneficio a veces también estamos más enfocados en hacer dinero otros estamos enfocados más en crear una mansión crear un un imperio hacer negocio tantas cosas pero cosas simples y sencillas no estamos enfocados en eso entonces ahí es que vienen tantas cosas dificultades otro de mal gastamos el dinero mal administrado otros no tenemos realmente el amor de cristo no tenemos la espiritualidad somos personas solamente artificiales no tenemos raíces profundas hablamos mucho pero hacemos poco otro que solamente practicamos lo que nos conviene otro solamente queremos hacer nuestra propia religión nuestro nuestro propio grupo porque también están aquellos que hacen su propio grupo egoístamente solamente trabajan para ello pero para el prójimo no señores la mayoría de este movimiento adventista reformador que yo está trabajando egoístamente solamente para el grupo para el grupo y raramente se enfoca en los perdidos en aquel que no quiere venir a la iglesia aquel que está descarriado aquel que realmente es difícil es como una persona controversial difícil nadie está enfocado en esa persona es raramente una gente que esté buscando de esa oveja perdida como está esa por ahí te oye que está como perdida y no se sabe si la mamá la anda buscando oye está entonces la gente hoy en día andamos perdido en el desierto voluntariamente porque no estamos buscando realmente el camino correcto la luz correcta y hay tanto desenfoque que es una cosa que da miedo mucho desenfoque de las cosas realmente es que son verdaderas las cosas que valen la pena y estamos luchando por una cosa temporal muchas veces otros estamos trabajando solamente para nosotros y para nuestra familia quizás pero no estamos trabajando para ayudar al prójimo para enfocarnos en aquel que necesita más que yo también está esa situación de lo que necesitan más nosotros trabajando egoístamente como muchas veces pasa que hay animales que trabajan es para guardar para ellos no para los demás y ese es otro problema entonces lamentablemente es como que nadie realmente de casi nadie está haciendo el trabajo como dios quiere que sea otra otra vez tenemos estas cosas por ejemplo esto me esto está aquí tiene un buen potencial de hacer algo bonito algo para vivir pero no se está haciendo nada ni se está haciendo la casa ni se está haciendo una preparación aquí porque no esto no tiene importancia quizás para esa persona que tiene la tierra otro no le ven futuro no no se hace nada esto es para como que no se sabe para qué pero qué bonito fuera que por lo menos se sembrará algo algo aunque yo entiendo que la situación de aquí de la lluvia es escasa que viene cuando dios la manda pero esto no es muy común ver el agua pero se puede hacer algo se puede hasta limpiar se puede hacer algo hasta para venir aquí se puede hacer un rancho de cana un kiosco bonito no se puede sentar aquí aquí se puede compartir la palabra que se puede hacer alguna actividad cualquier actividad bonita familiar que se yo nada se está haciendo todo un monte ya un monte abandonado entonces por eso también es eso que muchas veces tenemos las cosas que yo no las da y no hacemos nada productivo nada beneficioso no estamos haciendo algo para beneficio ni de nosotros ni de las otras personas y así andamos como las ovejas perdidas en un desierto en un monte lamentablemente todo termina un fracaso todo termina en algo que pasa de una mano pasa a la otra y sigue pasando pero sin ningún efecto sin sin haber realmente un plan no hay un beneficio ni algo que tú digas guau que que valió la pena mi sacrificio valió la pena mi esfuerzo no se ve nada de eso y aquí en este lugar hay cosas que se pueden hacer pero no no trabajando en lo mismo y haciendo lo mismo seguimos dando vueltas en el desierto y quizás dios tratando o esperando que nosotros avancemos para llevarnos a qué lado donde está como digo yo siempre donde está el valle donde está el río donde está el lugar que brota leche y miel pero lamentablemente seguimos aquí en las rocas en este monte en este desierto en este desierto no llegamos estamos dando vueltas no hay frutos donde quiera que uno mira para la izquierda derecha para aquí para allá no hay nada lo mismo todo no hay nadie diferente no uno ve el cambio no todo que ve lo mismo se presentan las mismas cosas siempre por eso es que como que podemos avanzar como podemos llegar y yo digo que así como estas tierras que yo he mencionado que hay luz tierra que tienen un potencial de algo de hacer algo dios tener quizá para alguien yo puede hacer algo en beneficio de ti pero si tú estás trabajando egoístamente si tú no hace nada por el próximo tú no 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 lo que aprende no lo enseña lo que lo que sabe no lo practica entonces como dios te va a llevar al lugar o más allá donde está esa tierra esa tierra si hay muchas tierras no como ésta quizás porque está yo lo que veo más potencial de tranquilidad de fresco mira eso siempre fresco vista tranquilidad y paz pero quizá de agua eso es muy difícil quizá haciendo un pozo tubular eso puede ser que sea la solución para uno mojar pero a algo tienes hay gente que no tiene nada entonces dios tiene lugares hasta mucho mejor para personas que hacen lo que yo digo si no se hace eso aquí estaremos en el desierto dando vueltas y eso es lo que pasa lo que yo aplique yo explique en la tierra que yo mostré hace unos días lo mismo personas que buscan y quieren que dios lo ayude pero ellos no están dando nada no se han despojado de yo egoístamente y el carácter siempre igual no sé aunque tú no tenga los recursos dios va a proveer esos recursos va a proveer ese lugar para proveer esas necesidades que tú tengas porque tú trabaja tú haces tú haces la voluntad tu guarda los mandamientos tú te ha despejado del yo y quiere trabajar para dios y para el otro pero tú lo que está haciendo lo mismo que hacen la mayoría y por eso es que nada progresa nada avanza siempre lo mismo no hay esos cambios no hay esas bendiciones el milagro que tú quieres que dios en tu vida que dios te dé eso que tú tanto anhelas no va a suceder por eso mismo lo que estoy explicando va a pasar como pasó con ese señor y lo que pasaron antes de él que esto no hicieron nada y aquí no se edificó nada y terminó en mano de otro y pasar a mano de otro y así y no se hace no se ha hecho nada entonces así va a pasar con aquel que no haga el cambio que luego los cambios trabajando egoístamente y de una forma artificial no hacen cambios profundos de raíces profundas cree que para nosotros ahora encontrar agua nosotros vamos a encontrar agua y a un pie dos pies aquí esto está a 100 200 300 pies para abajo el agua usted cree que aquí se puede hacer un pozo como el tiempo de no hay o después de no hay no ahora que usar máquinas pero dios también puede hacer un milagro dios podría hacer que aquí debajo sin profundizar demasiado se encuentre agua esos son los milagros que dios puede hacer pero a quienes quienes lo que hagamos la cosa bien y todos nos la estamos haciendo bien egoístamente y siempre practicando ese egoísmo para beneficio de quién de nosotros mismos porque para nadie más por eso es que hay tanta escasez de todo por eso que el mundo no tienen tierra por eso mucho no han ido no han salido de la ciudad por eso mucho no están en el campo porque están trabajando egoístamente sin beneficiar a nadie y no dan paso de fe no cambian el carácter no hacen los cambios que el señor quiere para llevarlo más allá mire cuando usted cruce esa montaña te ve ese mar eso es precioso es una cosa lindísima y así dios tiene lugares preciosos para aquel que realmente se despoja del yo y hace los cambios y se arrepiente de sus pecados y cada día más quiere amar a dios y hacer la voluntad de él pero mientras sigamos así haciendo las cosas como yo creo aquí daremos la vuelta todo el tiempo en el mismo lugar sin hacer nada porque las grandes cosas dios la tiene allá pero tú tienes que hacer el cambio aquí mientras tú no hagas el cambio aquí y ahora allá se va a hacer algo como y aquí al más allá de la luna las estrellas la distancia no llegaremos nos quedaremos aquí aquí en el mismo lugar dando la misma vuelta aquí moriremos y esto pasar a mano de otro y no haremos nada y ahí vamos a perder nuestra salvación también porque es así como uno pide las cosas materiales uno pide también las cosas más importantes que la vida eterna así que hay que reflexionar sobre eso porque lamentablemente todo lo que uno hace o es para dios o es para el diablo una de dos lamentablemente la mayoría no estamos trabajando para dios decimos en boca y apariencia que di que para dios di que las evidencias las pruebas están ahí solamente tendremos que mirando en el espejo de cristo y ahí usted va a ver toda la verdad de nosotros mismos y todos los la gente que nos ve porque las cosas que yo sé y que yo veo a diario de personas realmente es un testimonio que lo que da pena da ganas de llorar eso lo que da pena uno ve realmente lo que ellos saben lo que sabemos y lo que es que practicamos y no se ve no se ve realmente los verdaderos frutos no se practica el verdadero amor de cristo es una cosa artificial y superficial es así que se anda como a tentativa estoy tentando a ver a ver pero no estoy profundizando no estoy profundizando y mientras no se profundiza en esas cosas señor aquí estaremos en el desierto y dios listo para recibirnos de aquel lado dando aquí vuelta 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 es lo mismo y aquí han muerto muchísima gente muchísima gente han muerto aquí y han dejado esto por año y por año y pasa uno y pasa otro y pasa uno y nada y sigue lo mismo así que tenga feliz noche para todos bye bye no 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 no